Ya sobre el final, María Cecilia Lorenzo, palabras mayores como todos los viernes. Señora, buen día. Banco Santiago del Estero, la mejor alternativa para cobrar cómodamente su jubilación o pensión. San Jerónimo 231 Córdoba, caja de previsión social para profesionales de la salud de la provincia de Córdoba. 27 de abril, 772, teléfono fax 410-600. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenos días, buen viernes para todos. Comenzamos deseándole muy feliz día de la secretaria, a todas las secretarias en especial, a aquellas que trabajan con jubilados, con adultos mayores, a aquellas que les tienen mucha paciencia y los tratan con mucho cariño. Feliz día para todas ellas. Y ahora sí vamos a comenzar con lo que hemos traído para compartir en el día de hoy. Vamos a ver la imagen de este hombre y la pregunta es, ¿cuál es la edad de este señor? Envidia de muchos, admiración de otros, porque este señor, Kacim Urbuz de Turquía, no es honor, es Kacim Urbuz, 95 años. 95 años acredita él, aparentemente a los 41 años tuvo un accidente muy grave, podía correr el riesgo de quedar sin caminar, hubo una rehabilitación y a partir de ahí este señor se transformó en instructor de yoga. Desde entonces hasta ahora siempre ha hecho yoga, él dice que tiene una vida basada en una excelente alimentación y ahí vemos fotos de tres momentos de su vida, 48, 58 y 89 años, ahí está con su pareja, 95 años. ¿Le creemos o no le creemos? Él muestra el documento de identidad y parece que es verdad, así que parece que se puede llegar en estas condiciones a los 95 años. Y si lo vamos a dejar a él de lado, nos vamos a ir a otra persona muy famosa, muy conocida, nos metemos en el mundo del deporte con autorización de nuestro compañero Fabián Torres. Fíjense, se ha hecho una proyección, ¿cómo va a ser Ronaldo a los 80 años de edad? Porque en una entrevista que él dio, él dijo que su mayor miedo es morir joven, que él quiere llegar a viejo. Desde esta página, Mundo Deportivo, se hizo una proyección para ver cómo será este jugador en su vejez. Un jugador que no le tiene miedo a la vejez y que quiere llegar de la mejor manera posible. Como todos los viernes, los invito a que nos despidamos con buen ritmo de viernes y lo vamos a hacer con este conocidísimo tema, en este caso interpretado por las Abuelitas Lanzantes. Así se las conoce a ella, un video que se ha viralizado también en YouTube. Ahí está, fíjense, presta atención con la pieza y allí van a aparecer ellas. Y con esto nos despedimos, bailen ustedes en su casa, bailen aquí los compañeros. Nosotros nos vamos y volvemos el próximo martes aquí en Electrónica Matinal.